María Audelia Segura Tiene cuatro niños y diez años de habitar en la comunidad Rosalinda, calle Urrutia, en San Martín. Ella dice vivir en zozobra cada invierno, debido a que en el lugar las casas están prácticamente en el aire por los deslizamientos de tierra. Como aquí nadie los ayuda, imagínense allá. O si nosotros necesitamos que los ayuden. Por uno no, no que por los niños. Es lo que pasó. Cuando empezó la lluvia pusimos plástico porque como, o sea, se estaba lavando. Y porque no sé siquiera lavando tuvimos que poner ahí plástico. Además dijo que para minimizar el riesgo lo que han hecho algunos vecinos es poner plástico, llantas y láminas. Sin embargo, las láminas tienen un costo económico que muchos habitantes de la zona no pueden pagar. Este, allá para que no les lave más apegado a la casa. Aquí ellos lo han puesto. Pero sí, si ustedes observan, pero la gente tira bastante basura porque no les lave. Eso les ayuda un poco. Porque si eso no tuviera basura, ni monte, ni hierba. Eso ahí estuviera de navada. Es peligroso. Cuando llueve bastante es peligroso, no podemos pasar ahí. Viera que es un desastre cómo sufrimos aquí con los derrumbos y las crecientes. Los habitantes de esta comunidad dijeron que ellos siguen viviendo en el lugar porque no tienen hacia dónde trasladarse. Ante esta situación, fuimos y consultamos a personal de la Alcaldía Municipal de San Martín para saber si tiene conocimiento del problema y esto fue lo que nos dijeron. En esa zona verde, las personas ya hace por muchos años se fueron a vivir allí. Nosotros como Alcaldía hemos respondido llevándoles plástico, colocándoles el plástico, también monitoreando para las épocas de las lluvias y apoyándolos lo poco que podemos. En esta comunidad son alrededor de 15 familias las que habitan en situación de riesgo. Wendy Castillo, frente a la comunidad.